Ven a mis brazos Prenda querida Quiero sentirme dueño de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme cerca de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que la amar se seque Yo dejaré de quererte Porque tus ojos dimos para siempre Porque en tus labios está mi querer Música Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobran para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que la amar se seque Solo que la amar se seque Solo que la amar se seque Yo dejaré de quererte Porque tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Música 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 Música